Río, 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 río Yo quise darte todo de mi vida Saqué de misa adentro, saqué y decía Una obsesión inmensa por hacer tenías Y una luz en mi pecho que no me vendía Pero las cosas muertes siempre cuesta tanto Ponme el brazo ya cuando todo su encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Un llanto que refleja mi triste derrota ¡Vamos, mi suerte! Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¡Vamos! ¡Vamos, mi suerte! ¡Vamos, mi suerte! ¡Vamos! ¡Vamos, mi suerte! ¡Vamos, mi suerte! ¡Vamos, mi suerte! ¡Adiós! 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 Y se va armando el kilón por bajar ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Vaya! ¡Ey! ¡Vaya! 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 Yo no sé quién pierde más Aquí en esa despedida Mi camino es desolida Pero tuyo es así Que se vea Que se vea alguien que te amó Y el que te ofreció mil cosas Y dijo cosas hermosas Y unas rosas ¡Ey! ¡Ey! Como te voy a ver Eso se trata Entre los dos Y si los ojos te hacían feliz Y dirás a Dios Y si los ojos te hacían feliz ¡Ey! 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 ¡E No te voy a querer Eso es un trato entre los dos Que yo no te hacía feliz Gracias a Dios Que yo no te hacía feliz Gracias a Dios Pero te vas a arrepentir Cuando dejas que nada Esa riqueza cojón parada Con lo que a ti te di Pero te vas a arrepentir No te compras con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando dejas que nada Esa riqueza cojón parada Con lo que a ti te di Pero te vas a arrepentir No te compras con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Que vivir en soledad Que vivir en soledad Qué bonito cuando te veo, ay Qué bonito cuando te siento Qué bonito sentir que estás aquí Junto conmigo Qué bonito cuando me hablas, ay Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto conmigo Qué bonito sería poder volar A tu lado ponerme y a cantar Como siempre lo hacíamos los dos En mi cuerpo no para de notar que tu alma Tu amigo siempre está y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro, ay Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Junto a mí Qué bonito sería poder volar A tu lado ponerme y a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay Que mi cuerpo